Bueno, pues aparte del video del trabajo, ahora un video de abonados. He puesto todas las cestitas en el perímetro y le estoy poniendo el abono japonés de base, orgánico, de liberación lenta. Y le ponemos, para que fermenta aquí en Sevilla, no hay más remedio que humedecerlo bien. ¿Vale? Tiene los agujeritos para que se vaya del haber hecho el café, de la casula de café. Los agujeritos para que el abono con el agua salga. Y nada, las bolitas, está mágico. No sé si verá ahí con la sombra. Y se le pone el mosguito. Y con esto se mantiene siempre húmedo. Y si no, aquí no servirían en Sevilla estos tipos de abonos. Porque si no fermenta, tendría que utilizar abonos que no le hace falta la fermentación. Que los hay. Abonos sin fermentar. Se ha fermentado, perdón, ya, previamente. Y se las ha matado. Y nada, no haría falta tantos rollos. Pero en este caso, como es no fermentado, hay que ayudarlo a fermentar. Y con la fermentación se consigue con la humedad. La temperatura que hace la humedad. Fermenta el abono. Y es cuando dentro de 10, 15 días, no sé, empezará a actuar. De todas formas, aparte de esto, lleva su abono, le echaremos un abono líquido orgánico. Y otros componentes, ¿vale? El sustentamiento de conquelato de hierro. Subo aminoácidos o humus que tengo ahí de lombriz también, que es muy bueno. Para el tema de... Esto aporta vida al suelo. Ya que con las micorrisas que le hemos echado el trasplante de micorrisas de... Le hemos quitado a los pinos que tengo aquí, que tiene un montón de micorrisas. La parte superficial llevaba adrida un poco de micorrisas. Y a ver si se... Le ayuda. Pero claro, si las raíces de esta planta no... No trabajan en simbiosis con ese hongo, pues... Tampoco estaremos haciendo nada. Pero bueno, menos en nada, ¿no? Esperemos que le ayude. ¿Vale? Todo lo que sea revitalizar, ayudar... Con el tema de... Perdón. Me trae cantar con mi saliva. Pues así, obviamente eso. Explicando cómo abono yo aquí en Sevilla. Con el abono de bases sólidas orgánicas de libreso y lenta. ¿Vale? Y para abonzar ya... Pues más o menos... Que tienen... Ya el porte hecho. Y estamos buscando, pues eso, ramificación, densificación... Que tiene que ser un abono más suave. ¿Vale? Si queréis... Eh... Crecimiento... Pues abono con más fuerza en nitrógeno. Este ahora mismo no suele decirte si la bolsa era... De... 4,5,1 o 4,5,2. Perdón. Pues nada, corto el vídeo que me estoy... Que me voy a morir. Es simplemente eso. Todos los perímetros. El abono orgánico. Bien agarrado. Con... Estos clavos. Pero si no los pajaritos... Nos lo tiran. ¿Vale? Y si nos lo tiran, pues... A la suerte. Ahí tengo yo ahí los búhos cazadores. Que se ríen de ellos. Pero bueno. Se ríen de ellos. Se ríen de mí. Se ríen de todo esto. Pero bueno. Ahora sí. Abono. Truquito. Bueno, truquito. Como abono yo. Y como se fermenta. O como ayuda a la fermentación de los tamajis japoneses. ¿Vale? Luego tengo otro abono ahí europeo. Que va muy bien. Que tampoco... Es muy... Es muy fuerte. También es para bonsai. Y... Si es verdad que ese se degrada muy rápido. Se moja, se hincha y se... Y se libera rápido. De ese abono también le he hecho un poquito. Porque se une las dos. Crea la pastita esta. Y como tiene filtro del... Debajo de... También de musgo. ¿Veis? Como da musgito debajo. Y el musgo encima. Va a filtrar todas las impurezas. Y no te va a dejar el sustrato saturado. Si pongo aquí la plasta. Me... Aunque lo voy a trasplantar el año que viene. Pero... Lo suyo es que cuanto más oxígena se tenga el sustrato. Mejor... Van a vivir a raíz. Pues nada. Dejo aquí este vídeo relativamente corto. Cuatro minutitos. Y espero que os ayude a la hora de fermentar. Vuestro abono. Que hay mucha gente que no lo utiliza. Sobre todo en clima seco y caluroso. Pues... Se puede conseguir buenos resultados. Un saludo.